Los todos, todos, hombre, ya que estamos aquí, pues hay que aprovechar el tiempo y la instancia Levántame la mano a la raza muertera, parrondera, malemadre, desmadreza que se viene esta noche Venga, pero si nosotros no escuchamos gritos, no escuchamos bulla, ya nos vamos a la chingada, eh ¡Es el grito de la raza chingona de Oaxaca! ¡Llega muchachos! ¡Acomódense con el real mortero para que siga disfrutando la raza y no! ¡Acomódense con el real mortero para que siga bailando! ¡Acomódense con el río! ¡Arriba! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!